Música Que solo estoy, que triste voy, al recordarme de ti mi amor Noche azul, veo tu rostro, sonreíme corazón Dime señor, por qué me alejaste de mi amor Dime si yo, podré, volver a verla, al día Oh, que solo y triste estoy, soy tu calor Oh, te quiero mucho y nunca te voy a olvidar Oh, fuiste mi vida, mi corazón Oh, fue el licor a temor a tu herida Dime señor, por qué me alejaste de mi amor Dime señor, por qué me alejaste de mi amor Dime señor, por qué me alejaste de mi amor Dime señor, por qué me alejaste de mi amor Dime señor, por qué me alejaste de mi amor Oh, hoy el licor a temor a temor a mi herida Oh, que solo y triste estoy Dime señor, por qué me alejaste de mi amor